Vamos a comienzo del programa de lo que se viene y el panorama que hoy tiene la Argentina de cara a las próximas elecciones y las diferentes preocupaciones que tienen obviamente los candidatos a presidente, pero que se trasfundan un poco a lo que ocurre en todo el país y la preocupación es generalizada de toda la población. Uno de los temas, seguramente muy importante, siempre lo fue, tiene que ver con el empleo. Y ahora vamos a hablar con alguien que nos va a contar un poco cómo se está desarrollando lo que tiene que ver con el empleo y también vamos a hablar puntualmente sobre un tema en particular que tiene que ver con el empleo temporario. Bueno, pero ya lo vamos a hablar con nuestro invitado que lo tenemos del otro lado de la línea, él es Oscar Silvero, es jefe de Relaciones Públicas de ARCH y ya lo estamos hablando. Oscar, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, en un contexto particular decíamos, y queríamos hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el empleo temporario, que a decir verdad, y usted nos va a decir si es así o no, siempre en esta etapa del año, ya llegando el verano, hay como un movimiento importante en lo que tiene que ver puntualmente con el empleo temporario. No sé si se puede hablar de una temporada alta o si no, si está desestacionalizado, usted me lo dirá. Está buena la pregunta y la inquietud. En realidad, históricamente siempre se ha hablado de una temporada alta de productividad a partir de octubre y que duraba hasta marzo. Lo que pasa es que eso va a depender de las actividades. Ahora se ve el retail, el consumo masivo, nosotros nos preparamos para las fiestas. Entonces se veía más toma de personal en estas fechas. Si bien esto fue menguando con los años, existe todavía esa temporalidad alta para fin de año. Pero como las industrias trabajan todo el año y tienen temporalidades cíclicas y contracíclicas, tenemos actividades que trabajan, por ejemplo, en épocas de invierno, que no son las altas. Pero para ellos sí son las altas. Entonces, no sé, aquel que tiene una fábrica de pintura para tener la producción, generalmente se empieza a pintar cuando empiezan los primeros calores, pero tenés que tener la producción antes, para lo cual seguramente la toma de personal serán meses anteriores. Así que sí es. Es relativo en función de las actividades. Claro, sí. Pienso también un poco en el turismo, cómo se fue, se está realizando, ¿no? Digo, hace años atrás, seguramente la temporada de verano, y obviamente para el empleo temporario era muy importante. Pero es cierto que ahora durante el año hay movimiento turístico que se ha ido manteniendo, ¿no? Sí, claro. Lo que sí va cambiando son las etapas. Antes, por ejemplo, una temporada empezaba, como te decía, se empezaba en octubre y se terminaba en marzo. Hoy no tenés que mirarla así. Hoy son temporadas mucho más low cost o de menor tiempo, ¿no? La Semana Santa, no sé, las ofertas en internet, que trabaja el e-commerce, los feriados largos. O sea, tenés que tomar distintos momentos en el año donde hay mayor consumo, mayor gente que se traslada. Esto impacta en el turismo, en la gastronomía, en la hotelería, etc. Y contame un poco cómo están viendo, digo, dentro de este panorama tan particular que está pasando el país desde lo macroeconómico, que no hay que ni siquiera mencionarlo, que no es de ahora, tampoco es un proceso que se viene dando, pero además, sumado que, bueno, estamos en etapa de definiciones políticas y en elecciones. Digo, ¿cómo pega eso en lo que tiene que ver con el empleo temporario? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes en estos últimos meses? Sí, mirá. Nosotros con la actividad temporaria, después de la pandemia, donde pegamos un crecimiento importante, ahora estamos en la post-pandemia, digamos, ya no tenemos que hablar más de la pandemia porque ya terminó, por suerte. Nos quedó un nivel de empleo temporario bastante estable, pero flaco en función de lo que teníamos hace 10 años, 12 años, ¿no? Es decir que para recuperar esos niveles tenemos que tener más empleo privado, sabés perfectamente que no están creciendo los indicadores de empleo privado, los números formales dicen que quedó estancado en 6 millones de trabajadores registrados privados. Esto la verdad que no está subiendo y tenemos la misma proporcionalidad, nosotros tenemos el 1% de ese caudal, o sea, 60.000 trabajadores temporarios en todo el país que todos los meses en distintas empresas cumplen determinadas tareas. ¿Cuál sería lo ideal? Sería lo ideal, y esto lo dijeron los dos candidatos políticos, que crezca esa torta y por efecto de derrame haya más oportunidades. Estamos a la expectativa. La verdad que hace rato que venimos muy estables y eso no es bueno. Sí, sí. Y digo, en cuanto a empleo temporario, que obviamente me imagino que vos tenés un bagaje de una experiencia importante, digo, hasta no hace tanto tiempo, hasta hace algunos años, se lo emparentaba un poco también con el empleo informal, digo, eso ha ido cambiando, ¿no? Hoy, digo, hay cada vez más formalidad, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con lo temporario también, ¿se han ido uniendo esas dos características? Yo creo que el empleo temporario, como debe ser con las empresas habilitadas por el Ministerio de Trabajo, cumpliendo con todas las reglamentaciones, es algo que está en las antípodas de la informalidad, todo lo contrario. Es una de las actividades más reguladas, más controladas que existe. No, no existe otro, porque nosotros tenemos la intermediación laboral a través de la legislación. O sea, tenemos la posibilidad de intermediar entre la oferta y la demanda, y eso sí está establecido tanto con la ley de control de trabajo, la ley de empleo y el decreto reglamentario. Por lo cual es una actividad súper, súper formal, con todo lo que eso implica, ¿no? Aporte de cargas sociales, ART, las licencias, los derechos adquiridos y todo lo demás. Lo que está cambiando un poco es el criterio. Antes se pensaba en un empleo permanente para toda la vida, y hoy se sabe que eso no existe, que sobre todo la gente joven que está ingresando al mercado, trabaja un tiempo y después cambia, porque tiene otras perspectivas, otras inquietudes, otras necesidades. Y el empleo temporario, siempre decimos el leitmotiv, es un puente hacia el empleo, no hacia el empleo formal, sino hacia el empleo más permanente, digamos. Aquel que se quiere quedar dos años, tres años en un empleo permanente, utiliza, y está muy bien que la sea, porque es la forma de adquirir experiencias, un trabajo temporario. Y en alguna de las empresas donde haya hecho una buena performance, si está la necesidad, queda efectivo. Y cómo tiene que hacer hoy un joven, imagino que el empleo temporario, obviamente es la puerta de entrada, vos lo decías, de los jóvenes al mercado laboral. Digo, ¿cómo hace hoy un joven para aplicar en una empresa, digo, bajo este concepto de empleo temporario? Digo, ya el tema de los currículum, a lo mejor quedó un poco desfasado, tiene que ver todo con las nuevas tecnologías, ya se maneja todo a través de los diferentes portales. Contanos un poco cómo es el proceso. Sí, es interesante porque hay dos temas que dijiste ahí, claro, lo que uno es, los jóvenes, y el empleo temporario. De ese 100%, esos 60.000 trabajadores, tengo el último informe que saca el INDEC, el 71% son gente de entre 18 y 30 años. Imagínate que toda la primera etapa, donde vos empezás a buscar trabajo y te vas capacitando y vas teniendo experiencia, el 70% está en esa franja etaria. Quiere decir que muchos de los jóvenes que no tenían trabajo tienen sus primeras posibilidades a través de los formatos que hoy por hoy existen. Y son variados. Esta es tu primera pregunta, ¿cómo hacen? Lo primero, las ferias de empleo. Hay un montón de ferias de empleo donde justamente hace poco hicieron una feria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los barrios y están las distintas empresas que ofrecen trabajo y trabajo real, no trabajo aparente. Nosotros tenemos una demanda de trabajo muy importante y necesitamos el personal para que pueda tomar esos puestos. Bueno, uno serían las ferias, lo otro serían la búsqueda a través de los portales. Cada una de las empresas seguramente publica en los portales las búsquedas y la otra es siendo más proactivo e individualizando las empresas de personal temporario y haciendo presentaciones espontáneas. Las tres formas son válidas, son correctas. Tiene que ver mucho con la constancia de perseguir el objetivo. Hoy por hoy el trabajo, como dije antes, no abunda y digamos, llega a quien que tenga la creatividad, la persistencia, el enfoque necesario para poder acceder a esos puestos. Y por lo general, ¿qué tipo de perfil es el más buscado en estos momentos? Mira, en el rubro del supermercado, el cajero, el repositor, son los perfiles que más se utilizan. Y después en las industrias, el operario calificado. O sea, el chico que sale del secundario, que tiene herramientas técnicas, le falta la experiencia, bueno, con alguna capacitación interna que las empresas se encargan de hacer, terminan teniendo una experiencia súper valiosa y que después se van a otra empresa y quedan seguramente efectivos. El 70% de este 100%, de estos 60.000, son personal industrial o personal técnico o personal calificado. Claro. Digamos, obviamente el perfil siempre es con el colegio secundario completo, ¿no? Entiendo. Sí. Mira, ese también es un tema interesante. Estaba viendo las estadísticas y realmente, si vos te fijás, el personal que terminó o los chicos que terminaron el secundario, más el secundario incompleto, que le faltan algunas materias, y supera ampliamente el 80%. Se diría que es la franja que más se pide. Después hay un 10% de colaboradores que tienen la universidad completa y otro tanto la universidad incompleta. Pero sí, sí, hoy por hoy tenés que tener el secundario completo como una condición sin ecuano. Y por lo general son chicos que después, a medida que, bueno, ingresan a su primer trabajo y quizás, bueno, terminaron el secundario, después son chicos que se siguen capacitando, que siguen en paralelo estudiando, pensando en lo mejor en algún momento saltar a otro empleo, quizás ya más definitivo en relación de dependencia. Y sí, lo que pasa es que también eso cambió. Antes uno se recibía en la escuela técnica y era matricero. Y la verdad es que la experiencia la hacían las empresas. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, que está todo mucho más robotizado, más industrializado, no podés no estar capacitado. Tenés que estar permanentemente viendo qué salió, dónde lo doy. De hecho hay cursos gratuitos, el Estado en sus distintos estamentos, nacional, provincial y municipal, ofrecen cursos técnicos, los sindicatos también. Digamos, lo que sí hay que necesitar es la voluntad de que vayan, se anoten y sigan capacitándose en el oficio o en la profesión que eligieron. Y también es cierto que cambió el perfil, ¿no? De los jóvenes hoy, digo, cada vez más difícil retenerlos en un lugar. Bueno, vos decías esto de la inquietud de los jóvenes, de ir quizás saltando de un lugar hacia el otro, algo que antes no ocurría, digo, historias de jóvenes que quizás pasaron toda su vida en una empresa. O sea, eso cada vez es más difícil, ¿no? Y además ha cambiado eso. Hoy es más valorado que una persona haya tenido varias experiencias en distintas actividades, en distintos procesos, en distinta maquinaria, y eso te hace muy hábil, digamos, ¿no? Antes era una persona, estuvo 25 años en una misma fábrica, con un mismo proceso, con una misma maquinaria, y parecería que esa experiencia era lo más valorado. Hoy por hoy es al contrario. Cuanto más diverso y más heterogéneo fue tu experiencia, mejor te sirve para afrontar el nuevo desafío. Oscar, para ir cerrando y te aprovecho como, bueno, alguien que tiene experiencia en lo que es el mercado laboral, vos hablabas al comienzo de la charla sobre las diferentes propuestas de los dos candidatos, en lo que tiene que ver justamente con el trabajo, algo tan sensible en este país, y más en estos momentos, y hablabas sobre, bueno, la intención y lo necesario que es ampliar la torta de trabajadoras formales. ¿Vos le ves, digamos, una salida relativamente, digamos, al corto o mediano plazo a eso? ¿Crees que, digamos, llevando políticas importantes e interesantes se puede lograr esto? Mirá, yo vengo escuchando, no solamente de estos dos candidatos, sino de todos, que hace falta modernizar, yo siempre digo, utilicen la palabra que fuera, pero la idea es cambiar lo que hoy por hoy tenemos. Si lo que tenemos es insuficiente, hay que ir a una situación que la supere. Y todos estaban en la misma postura de que tenemos que sumar a los 8 millones de trabajadores que están en otra etapa, que no están en la formalidad. Nosotros estamos en la formalidad, pero hay 8 millones de trabajadores que no están en la formalidad. Tenemos que ir a buscar a esos y seguramente con la capacitación y con el apoyo del Estado, de los sindicatos, de los actores del mundo del trabajo, deberíamos pensar que esto sería posible. Hay que articularlo, que es lo más difícil que es la gestión, pero creo que la intención está. Sí, sí, articularlo y también tener en cuenta las herramientas tecnológicas y la modernización que quizás pueda jugar a favor también de un futuro un poco mejor en el mercado laboral. Y eso también te abre las puertas al mundo. Imagínate que hay un montón de jóvenes que con capacitación podrían estar justamente, tener mucha experiencia en nuevas tecnologías, desarrollo de software, programación, y que nosotros tenemos talento como en Argentina, como para exportar, pero tenemos que ver el tema de la compensación. Así que tiene que haber una apertura del mercado, porque si no nos vamos a quedar con poca gente y trabajando solamente para la economía interna. Oscar, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, en algún otro momento te vamos a volver a consultar seguramente. A disposición, un gusto muy grande. Un gusto. Fue Oscar Silvero, Jefe de Relaciones Públicas de ARCH Resources Group.